Un fin de ciclo lectivo a donde se fundamenta complementar con los 180 días de clase todo un despropósito en lo que es el nivel. El nivel inicial no tiene una correlatividad con lo que significa la carrera de grado, no es promocionable, o sea que tendrían que tener consideración mucho más con los niños. Y en estos tiempos que realmente la temporada de muchos calores, no solamente que el llevar y traer a los chicos, sino que lo que es la infraestructura escolar, no están en condiciones en muchas escuelas, especialmente de aire acondicionado, ni hablemos de ventiladores, y en lo que es estrictamente la provincia del interior, el interior de la provincia, perdón, es donde más se está sufriendo esta causa. Yo creo que aquí están haciendo un desvío de la atención en lo que se refiere a esto, de que si el sistema no está funcionando, no aplicarlo en lo que menos es inteligente en el sector inicial, pero hemos planteado más la opinión pública en general que más de los docentes. Nosotros como docentes vamos a atar a la obligación que tenemos hasta el último día de clase de la provincia. Lo que sí decimos es que los papás y los chicos no corresponde que le hagan este sacrificio. Por ahí uno piensa, como dice usted, las altas temperaturas, los servicios que por ahí no son los mejores a esta altura del año. Exactamente, aparte de las temperaturas, acá lo que hay que poner al descubierto es el funcionamiento del sistema escolar, especialmente en la infraestructura, decimos esto de los ventiladores o aires, pero la implementación, por ejemplo, de la jornada extendida no está garantizada con respecto a los comedores, en calidad y cantidad en lo que se refiere al alimento y el funcionamiento del personal. Todo esto tenemos que decirlo porque los déficits que ya están en el funcionamiento, sin ninguna duda recaen sobre el funcionamiento pedagógico. Y es ahí donde cuestionamos nosotros que esto no de querer disimular el funcionamiento, que el no funcionamiento del sistema educativo de la provincia lo hacen con medidas que tienen que ver más con el marketing político que con la educación propiamente dicha. Juan, cambiando de tema, bueno, ya han cerrado, están cerrando lo que es el año con las escuelas sociales. Exactamente, toda una situación especial, dado que el ministro fallecido, el ministro de acción social, estuvo por la semana esta, no solamente en contacto con los chicos, sino trabajando en la huerta de la escuelita, todo un símbolo para el dolor que tenemos en este momento. Y para cómo quedó todo registrado y ahí la enseñanza por hoy es completa, lo que es festejar, lo que es sentir algo tan importante para nosotros, esto de rescatar la matrícula, esto de llegar al lugar más vulnerable, esto de que la acción social la estaba haciendo en forma directa, una persona como el compañero Rojas, que lo sentimos tanto como persona y más que como funcionario. Bueno, ayer se lo pudo ver, estuvo presente también acompañando a la familia, a los amigos. Exactamente, en el momento más crucial, cuando recibimos la noticia del gobernador y el compañero Barrio Nuevo del Gremio Nacional, en el momento que íbamos a tratar los restos, no solamente el dolor, sino la sorpresa y el shock que nos provoca en lo personal. Desgraciadamente tenemos que pensar de las emociones, pero sí decimos que como gremio, como compañeros de lucha, que se investigue y se haga justicia. Estamos para eso y en eso vamos a trabajar de lo gremiano.